Comenzamos con una de las noticias del día, sin lugar a dudas, tiene que ver con esta vecina localidad de Villa Gobernador Galvez que por algunos momentos ha quedado cipiada por los distintos piquetes que se levantaron en los accesos a la misma. Tiene que ver con la repercusión del remisero baleado el viernes anterior y lamentablemente la muerte que se dio a conocer en la tarde de ayer. Gaby, vos decías hace un ratito entonces, ahora los accesos están normalizados. Exactamente, en este momento está totalmente normalizada la circulación vehicular por toda la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Pero esta mañana verdaderamente lo que se vivía era un caos porque no se podía ingresar desde ningún sector. Hubo, si se quiere, una política por parte del gobierno municipal de no interferir respecto a estas manifestaciones que estaban previstas, se habían anunciado. Y si te parece vemos lo que ocurría esta mañana cuando la gente llegaba con la intención de ingresar a la ciudad y se encontraba con los piquetes. Por favor, por favor. Señor, ¿tiene una emergencia? Una emergencia, recién murió mi suegro. ¿Está complicado los accesos? Sí, 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 voy a ver si puedo pasar por acá por primero de mayo. Ajá, usted es de Rosario. Sí, de la zona oeste. El dolor de los remiseros repercutía en la pérdida de familiares de otros. Cada uno con un conflicto personal, aunque la consecuencia de los cortes en los accesos a Villa Gobernador Galvez era solo por el mismo motivo. Ayer falleció el trabajador baleado el viernes y sus allegados sitiaron la localidad vecina para pedir justicia. A mí me mentían en la cara que las cámaras de seguridad acá en Galvez se le iban a presentar al fiscal. Me mentían en la cara que me quedé tranquilo y realmente las cámaras no andan y era una prueba fundamental. Me mentían en la cara que... muchísimas cosas me están mintiendo en la cara los políticos acá. Entonces, si me menten a mí que yo tenía un dolor, ¿cómo no la mentiría a la sociedad? Si alguien nos hace algo, que el pueblo se calla, estaremos todos así como estamos, muertos, más muertos, más muertos. A consecuencia de los piquetes, el viernes, un acalorado conductor atropelló a un joven amigo de la familia del remisero que acompañaba el corte de Circunvalación y Avenida Córdoba. El joven, de 18 años, lamentablemente falleció. Sí, estábamos haciendo un corte y lamentablemente la policía liberó las arterias de donde estaban cortando ellos y se nos amontonó toda la gente. Una persona de un poder arquitectivo bastante mayor, porque era una Jailu nueva, pasaba cinco minutos, hacía hasta lo que estaba esperando. Sé que se cansó de esperar y la decisión de él, que tomó de asesinar a un adolescente como un perro, porque me lo chocó como un perro, me lo atropelló más de 20 metros como un perro. Asimismo, las complicaciones esta mañana se replicaban en el transporte público de pasajeros. Los colectivos quedaban varados. En Ayacucho, al 5.600, sin poder terminar sus recorridos, tal como prevé cada línea. Se puede entrar por otro lado, pero el riesgo es bárbaro. No le aconsejamos a nadie que se meta por otro lugar, porque no se puede. ¿La orden que tienen de la empresa es esperar aquí en este lugar? No, no, no nos mandaron mensajes, no sabemos nada, cómo hacer, cómo distribuir, no sabemos nada. En la misma zona, los pasajeros quedaban a la intemperie, esperando que los micros vuelvan a tomar su recorrido habitual. Para San Martín, sí, para San Martín y a Menabar. Ajá, ¿y en cuánto le dijeron que sale el colectivo? No, no me dijeron nada. Ajá, ¿qué línea está esperando? Al 35 barra 9. Bien, ¿lo va a esperar acá, va con todas las criaturas? Sí, para la escuela no va. ¿Van a llegar tarde hoy? Un poco. Las medidas eran bien estrictas y ni los médicos que iban a hacer consultorio tenían el acceso permitido a Galvez. Sí, mira, yo soy médica y tengo que atender los consultorios, realmente estoy inesperado. ¿No la dejan pasar? ¿Intentó probar a ver si podía pasar? No, no me dejan pasar, no me dejan pasar. ¿Ya avisó a la empresa? Ahora voy a llamar al director médico. ¿Intentó también por otro de los accesos? ¿Por el otro acceso tampoco me dejan pasar? Eh, sí, trabajo acá cerquita y me están diciendo que no puedo pasar por ningún lado. Ajá, ¿ya vino por otro acceso? No, no, recién entro por acá y me estoy informando. Ajá, ¿qué le dijo la policía? Que ni caminando pasó. ¿Cómo lo tomas? No, malísimo, no sé por dónde ir ahora. Los remiseros que acompañaban el dolor de la familia Toracio señalaban que la inseguridad en Galvez es habitual. El enojo se situaba en la falta de control policial. Porque por dentro de todo nosotros estamos contentos con la autoridad porque detuvieron a las personas que asesinaron a Horacio. Pero nosotros seguimos con el tema del corte y de todo este problema del paro, de la inseguridad de Galvez. Es porque el sábado a la noche no andaba un policía en Galvez. Un policía. Anoche que se hablaron tantas cosas de la familia de Miguel, de la familia de Horacio, que en paz descanse. Había policía, gendarmería por todo lado. ¿Y de semana? ¿Me entendés? Y no, y lo peor de todo es que la policía, la gendarmería hoy hasta las 5 o 6 de la mañana que empezaron los piquetes, lo buscaban a nosotros, que somos remiseros. No es que andaban buscando delincuentes, ¿me entendés? Entonces lo que nosotros necesitamos es que venga el jefe de seguridad, que venga y que le dé una respuesta. Porque supuestamente el inspector de zona hoy a las 6 de la mañana lo dice que ellos no tienen movilidad para poder circular en la ciudad. La violencia y la inseguridad dejaron a Galvez bloqueada. Hoy habrá una audiencia imputativa con los dos detenidos por el crimen del remisero en los tribunales provinciales. Y esta es una de las caras de la problemática. Lo que ocurría esta mañana cuando la gente arribaba a la ciudad de Villa Gobernador Galvez y se encontraba sorpresivamente con el piquete. Decimos sorpresivamente porque si bien se había informado, la realidad es que hay muchísimas personas que no se habían enterado de esta situación y no se lo esperaban y no encontraban la forma de ingresar. De todos modos está la otra cara, lo que ocurría dentro de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, ya en lo que es la cotidianeidad y el hecho de ver a una ciudad donde no ingresaban colectivos y donde incluso docentes y alumnos de escuelas tampoco podían arribar a las instituciones educativas. Este era el trabajo que realizábamos esta mañana. Los piquetes en los principales ingresos sitiaron a la ciudad. A los automóviles particulares y hasta el servicio público les impidieron el tránsito. Como consecuencia, la mayoría de los establecimientos educativos no dictaron clases. ¿Eso era mucho en la escuela? No, no sabía nada. No sabía nada. ¿Te informaron algo de ella? No, no, nada. ¿Y si ahora te dicen que por ejemplo no hay clases por el tema de los piquetes? Y me vuelvo caminando porque tampoco hay colectivos. No sabíamos de que, se dijo que había duda de que las clases no iban a haber. Pero no sé, hasta ahí, sí. Me dejaron del otro lado del puente y de allá veníme caminando hasta acá. No sé si acá habrá colectivo que me lleven hasta donde voy. ¿A respecto a los chicos, han tenido clases a ver? En la esperanza creo que no porque la mayoría de los profesores son todos de Rosario, así que no. Y mi otra hija que va a Rosario tampoco porque no puede pasar el puente. Mi hijo tiene clases. Mi hijo tiene clases. ¿Por qué no va a haber clases? Justamente, es lo que nos preguntamos. Hay en un montón de escuelas que no hay clases, ¿sabes por qué? Mirá, creo que debe ser todo por el tema de la rebelión de los remiseros o no sé qué lío hubo. Así que, muchachos, me voy a trabajar, me espera el laburo. Durante el transcurso de la mañana se habilitaron algunos sectores, lo que permitió normalizar el recorrido de las principales líneas de transporte. Ellos ya levantaron una parte, me informan que levantaron una parte, la gente que viene por Ayacucho puede ingresar a Rosario. Entonces, bueno, veo que hay una buena predisposición, así como la tuvimos nosotros con la familia desde el primer momento y con ellos también, incrementando también los móviles acá en la ciudad de patrullaje y que los vamos a seguir sosteniendo. Así que yo creo que esto es un poco una medida de fuerza por este tema del fallecimiento del remisero, pero muy probable que para la tarde ya no tengamos más inconveniente. Las instituciones escolares que decidieron abrir sus puertas registraron de todos modos un ausentismo del 80%. Y vinieron muy pocos alumnos, calculo yo alrededor de 50 alumnos en total del turno mañana. ¿De un total de cuántos son? Y de 350 más o menos del turno mañana. Muy, muy poquitos. Dos detenidos fueron imputados por el delito del remisero. Tras el hecho, hubo compromiso provincial en el refuerzo de la seguridad. Desde el municipio se avanza en el normal funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. Estamos tratando de volver a arreglar con la gente que hacía el mantenimiento que tiene la concesión, de poder volver a llevar la deuda, de poner la deuda al día para volver a tener el sistema de todas las cámaras. Hay 110 cámaras. Queremos agregar 25 cámaras nuevas, así que estamos trabajando en el corto plazo para tener una nueva central de monitoreo, un nuevo software, para darle mayor equipamiento a toda esa área. El crimen del chofer de 52 años se produjo apenas días después del homicidio de un taxista en la misma localidad.